Vamos a ver TikToks de Fortnite que son increíblemente raros Vamos a ver, primero tenemos a la niña Dice que... Eh, ten mi control por un momento Vamos a... por favor, tenme el control ahí Está la niña jugando ¡Pah! ¡Headshot! ¡Pah! ¡Headshot también! ¡Baila! ¡Increíble! ¡Viene otro headshot! ¡Pah! 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 ¡Uf! ¡Usa la espada! ¡Nah! ¡Increíble la niña! ¡Increíble la niña! ¡Uf! ¡Tres kills! ¡Facilito! Y cuando te vas a dar cuenta de un video de YouTube Y la niña está ahí que... ¡Ja, ja, ja! A ver, vamos a ver este Un genio dice ¡Uh! ¡Increíble! Está... está camuflajeado y... ¡Uh! ¡Está! ¡Viene! ¡Uh! ¡Lo mataron! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Y... ¡Pah! ¡Ey! ¡Hay dos! ¿Cómo así? ¡Pah! ¡Nah! ¡Increíble! ¡Qué... qué buen... ¡Qué buen top! Fortnite 2023 ¿Cómo así? ¿Cómo... ¡Spider-Man Attack on Titan? ¡No! ¡Increíble! ¡¿Cómo?! ¡Spider-Man Star Wars! ¡Ja, ja, ja! ¡Increíble! Fortnite es lo máximo Siempre te sorprende No hay... no hay... No hay nada que decir ¿Cómo llegar a un real en Fortnite? Ok Bueno, no matándose ¡Uh! Hay un... Un árbol ahí Escondido ¡Uh! Cueva secreta Ya se la saben Tenemos este Bananín Le pegó Se fue Viene otro bananín Es que ya yo esta me la sé Le pegó Ya va 200 de escudo Va otro bananín ¡Pum! Le pegó Pero ahí se vio Ahí se vio Tres bananínas ¡Increíble! Ya me la sabía Dice Mejor lugar para esconderse En clasificatoria Vamos a ver ¡Bro! Fortnite ¿Qué pasa con tu juego? No sabes... No sabes hacer juego Oye, deberíamos probar Esos lugares secretos Está épico Luego la zona te cierra Al otro lado Me ha pasado A ver la trampa esta Trampa de Ohio Bro El dije Espérate Estoy aquí armando Un... Un... Un video de YouTube Aquí una trampa Vamos a ver Vamos a ver Está cayendo en la trampa Ahí Uy, no Mira la trampa ¡Ay, ay! Alguien va a... ¡Ay! Alguien viene ¡Ay! ¡Mien! ¡Qué fe! ¡Qué! Espérate Eso no me lo esperaba Eso sí es una buena trampa Esa trampa estuvo épica Me engañó a mí también Así que... ¡Ay! El chico estaba en dúo Mi compa y yo Ganando una partida de Fortnite ¿Cómo así? Siempre el que no juega nada Es el que más habla Oficialmente soy un veterano del fornite Ok Yo también Este es un panameño Hasta ahora me doy cuenta que las skins Las armas tienen skins ahora Este es un panameño Nada ¡Para va! ¡Para va! A otro nivel 17, vio A otro nivel A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué se viste así? ¡De nuevo! Con el mismo chiste ¿Cuántas veces el mismo chiste? ¿Cuántas veces el mismo chiste? ¡Eh, Quirete! Si le tiras una llama en la vida real Te da armas Vamos a ver ¡Uh! 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 El Yoba pegándole ahí a la llama Increíble ¡Ayúdame, bro! ¡Coe, coe, coe! ¡Coe, coe, coe! ¡Coe! Nada, el Yoba estaba pasado Fortnite Es increíble Bueno, dice ahí salvaje Fortnite, salvaje Se tiró Se tiró y Pigitín Shibrisbin Pigitín Cambia de martillo ¡Uh! Esos eran buenos tiempos Cuando podías tener Cinco martillos En el inventario Y después venía ahí ¡Añeguete! Pigitín ¡Ah, increíble! Vamos, ¿qué le pasó al Tom Holland? Está bailando en la... ¡Qué pro! Dice Si Fortnite fuera Pay to win Oye, ¿pero por qué va tan rápido? Le tiro una... ¡Ah! ¿Cómo? ¡Uh! ¡Qué pro! ¡Uh! ¡Uh! Lo encerró ahí ¡Uh! ¡¿Cómo? Oye, qué pro el creativo El Thanos ¡Pum! Creativo 2.0 Está crazy A ver ¿Qué juego es ese? ¿Qué juego es ese? Este no es Fortnite Ese no es Fortnite Pero está épico Está épico Pero este no es Fortnite A ver A ver Ey, 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 ey Jackie Chan es Fortnite A ver ¡Ay! Fortnite Sí, sí Fortnite siempre le gana al FIFA Siempre Tendré hate en los comentarios Pero Fortnite Es lo máximo ¿Cómo? La tormenta en la vida real ¿Cómo así? ¡Ah! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡What! La familia cringe A ver ¡Ajo! Esa es la película de Fortnite Digo, la película de Spider-Man En Fortnite Increíble Spider-Man lejos de los gráficos Nada, qué pro Dememos a Don Comedia ahorita mismo Este bro se murió Con la inteligencia artificial Vamos a ver Con el bot ¿Qué ha pasado? Bro, el tipo que contrató al NPC Se voltea Digo, espérate Mire, 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 mire Frente de atención Frente de atención Se muere Y el tipo Digo, espérate, espérate Se voltea el mandí Digo, espérate ¿Qué pasa? Mándique Ey, tengo que contratar a los bots El mapa de Chun-Li No, no, no A ver, a ver A ver Es el mapa de Chun-Li ¿Cómo? Chun-Li Box Fights Espérate ¿Cómo que Chun-Li? Son fights ¿Dónde está Chun-Li? Me han engañado ¿Dónde está? Espérate ¿Dónde está Chun-Li? No, Chun-Li ¿Dónde está Chun-Li? Tengo que matar a alguien Oh Ven Oh Juegas Fortnite A las 3 a.m. Me he encontrado jugando Fortnite De la nada Escuché un ruido en el sótano Así que bajé a revisar Sentí mucho miedo Porque no había conseguido nada Pero de repente Sentí como si una presencia Me observara A mis espaldas Así que decidí voltear Cuando veo Era el mismísimo Yeste Killer Todo ensangrentado Pero tenía algo muy extraño Este yeste Killer Me miraba fijamente Y sin ropa Y además En su mano Calgaba algo parecido A un pepino Con aparente Sin pintar Stop El video más satisfactorio De Fortnite Vamos a ver Uh Uh ¿Cómo le hizo? Oh ¿Cómo hizo eso? Qué pro Mira eso Uy Después Uh Uh Ahorita mismo El Fortnite Oye Se ve épico eso Se ve épico Objeto de Fortnite Que nadie se acuerda Ah ¿Eso objeto cuál es? ¿Cómo? El port ¿Cómo? ¿Cómo? El port Barco pirata ¿En serio eso existió? Yo creo que todo esto Todo esto es falso ¿Por qué siento Que todo esto es falso? ¿Cómo? Bobeponja En Fortnite ¿Qué le pasa A Bobeponja? No Bobeponja Escóndete ¿Cómo? No Bobeponja Corre ¿Por qué Bobeponja Está desnudo? Oye Qué buen efecto Es el mejor video Que viste en mi vida Ey Qué buen video Eso está increíble No Ey Qué buen video Si te gustó el video Mira otro acá Y suscríbete Con la campanita ¡Chau!